Volvemos al Camp Nou después de la frustración y la curiosidad en Old Trafford Un Maradona marcando goles contra el Hércules de Alicante Otro día de Diego Oleador Celebrando allí con Carrasco, con Schuster, con Mielli, con Marcos Primer tiempo, el primer gol, el empate del Hércules llegaría después Y antes del cierre del encuentro, la diferencia final que va a terminar marcando por aquí Diego Maradona, un rebote, un amague del zurdazo letal Diego, otra vez goleador para un Barça que llegaba a la final de la Copa del Rey 84